En este caso, esta carta en particular nos llena de orgullo presentarla porque se trata de una carta que tiene una concepción netamente regional o de la valorización de los productos regionales y la mayoría de los productos son o locales o de la región y tratando de darle un impulso muy fuerte a la raíz guaraní, jesuítica de todos los productos y la carta está basada con eso. Por supuesto que tienen también los productos típicos de la Argentina, la carne, por supuesto, y lo tradicional de la cocina internacional, pero con mucho énfasis en todo lo que es incorporación de productos de la región. Bueno, estaba probando recién, ahora seguramente que Gunther me va a contar bien el nombre técnico que tiene esta comida, ¿no? Pero para mí es como una torrejita así en manteca, riquísimo, realmente autóctono y algo muy delicado para ofrecer al que nos visita, ¿no? En esto realmente Gunther es un experto en el desarrollo de todo lo que es la gastronomía de la región y la realidad es que a veces está comiendo madera y le agrega algunos productos que de la forma en que lo prepara termina teniendo, no sé, un aspecto primero que es muy atractivo y el sabor es algo único, extraordinario. Nunca había probado el dulce de madera, el otro día lo probé, Juan Carlos, y realmente hay que felicitarlo a todos ustedes primero por promocionar esto que es autóctono, por favorecer a la comida saludable también y por supuesto para esta presentación que se hace en este destino que va al mundo. Claro, y mirá, una cosa que también hay que destacar en esto es que nosotros tenemos nuestra propia huerta, con lo cual también muchos productos que están dentro de la carta son producidos y elaborados dentro del hotel. Y después además estamos trabajando con productores locales para que nos provean de algunos productos que, bueno, son propios del lugar. Entonces a eso Hunter los va incorporando, mezclando y va logrando unos platos que son realmente increíbles. Estamos muy orgullosos y muy felices de esto que está pasando. Bueno, felicitaciones y la invitación para toda la gente que está viendo esta nota puede venir a pasar un momento muy agradable aquí en el Iguazura. Una de las cosas que pasa con el restaurante o los restaurantes de los hoteles es como que hay una preconcepción de que, no sé, como que es muy exclusivo, como que es para, no sé, para el turista internacional. Y en eso hay un error porque justamente la realidad es que nosotros ofrecemos productos que son de muy buena calidad, muy buen servicio, muy buen ambiente, pero los precios son accesibles, son razonables y de hecho hasta tenemos clientes que vienen normalmente de Iguazú o de las ciudades vecinas, vienen a disfrutar de este espacio. Obviamente que nos gustaría que mucha más gente de Iguazú y de toda la región venga a conocer el restaurante y que pruebe también la calidad de nuestros servicios. ¡Gracias!